¡Adiós! 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 Y todos estos pasos ¡Programentos! ¡Ésifaz esta canción! Hay una que acá dice ¡Una, dos, tres! Hipócles ¡Así es que sí! ¡Morir de sed teniendo tanta agua! Morir de amor invierto y zarabable creer Queriendo amar y estar indiferente, indiferente Mi sombra es un beso en el calor Mi cuerpo tiene aquel perfume dulce Que me recuerde dar como estoy sufriendo Y tu deseo, yo me soy muy lento Que esta tarde, es el hito de la chica soltera Mira que bonito Aprendí que solo a ti te quiero tanto Que te indiferente, si al lado de ella vives tan contenta Y nada falta más, lucharé para que te amo más que a mi vida Ahora sí, fuerte, fuerte, dice Y pum, y pum Y nada falta más, lucharé para que te amo más que a mi vida Queriendo amar y estar indiferente, indiferente Y nada falta más, lucharé para que te amo más que a mi vida Y nada falta más, lucharé para que te amo más que a mi vida Y nada falta más, lucharé para que te amo más que a mi vida Y nada falta más, lucharé para que te amo más que a mi vida Y nada falta más, lucharé para que te amo más que a mi vida